¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Arturo, bienvenidos al canal del Guardián de los Arcanos, donde hoy vamos a ver la Corona de Cobre. La Corona de Cobre es esta mini campaña que sirve de manera introductoria para el juego de rol Simbarum y que consta de tres partes. Dos partes las tendríamos aquí, que son la marca de la bestia y la tumba de los sueños moribundos, y la primera parte de la misma la tendríamos en el libro de reglas, en el libro básico, cómo sería la tierra prometida. Se trata de una mini campaña que, como digo, sirve muy bien de introducción tanto a lo que es las reglas como especialmente el trasfondo, llevándote a diferentes localizaciones principales dentro de la propia ambientación del juego. Lo que es la primera parte de esta campaña, que se encuentra en el libro de reglas, con esta tierra prometida, nos presenta tanto un pequeño tutorial a modo de ejemplo, donde se utiliza como ejemplo el personaje que ha sido creado en las reglas de creación de personaje, que se ha utilizado como ejemplo, que es Arisca, que es una ogresa, que va a realizar diferentes primeras acciones de lo que sería esta campaña, así para poder el director de juego, los jugadores, ver cómo funciona el sistema y enterarse mejor del funcionamiento de las diferentes mecánicas. Se nos provee de nueve personajes pregenerados, que tienen bastante variedad, para poder elegir entre ellos. Tienes un trocalengo, un trasgo, un ogro, tres hambrios, dos bárbaros y una bruja, para poder, como digo, emplearlos y ponerte a jugar directamente. A partir de ahora voy a soltar muchísimos spoilers, voy a destrozar un poquito la campaña, así que si vais a jugarla podéis mirar abajo en la caja de descripción del vídeo, la línea temporal, para poder saltar directamente a las conclusiones o cerrar el vídeo, ya como queráis, porque si vais a jugarla no os recomiendo seguir viéndolo. Así que ya queda en vosotros mismos. Bueno, lo que es la campaña, esta primera parte que nos aparece aquí en el libro de reglas, en la Tierra Prometida, nos presenta a los jugadores en un campamento en Alberetor, todavía en Alberetor, que se está preparando para cruzar el paso fronterizo de los titanes y llegar a la Tierra Prometida, que es Ambria, este reino donde se supone que está libre de la corrupción de estas guerras contra los señores oscuros. Se nos presenta de una manera bastante narrativa y bastante incluso poética, el cómo se encuentra Alberetor, con la tierra quemada prácticamente de ceniza, una tierra negra que es incapaz de absorber el agua, que la filtra y por lo tanto no crecen nutrientes, no crece hierba, no se puede dar la agricultura, que incluso hay canado por allí suelto, que se encuentra en una situación pues casi de desnutrición, esquelética, sin que nadie se haga cargo de él. Este ejemplo de tierra desolada como es Alberetor y que nos mete ya de lleno en lo que es la propia ambientación. Bueno, en este campamento se están comenzando ya a dar las primeras nieves, por lo cual se van a cerrar los pasos de viaje para llegar a Ambria y los jugadores van a formar parte de la última expedición que va a salir para dirigirse a esta Tierra Prometida. Dentro de esta expedición, dentro de esta caravana, hay un novicio de la Orden de Príos que lleva un artefacto mágico llamado la Piedra Solar, que es de mucha importancia para la Iglesia de Príos. Y esto va a dar lugar a origen a que un ladrón forme parte de esta expedición y acabe robando esta Piedra Solar, lo cual va a dar lugar a que los jugadores se pongan en marcha para tratar de descubrir sus pasos, para tratar de cubrir esos pasos y descubrir la localización de este ladrón, que estará en un molino por allí perdido. Si en la primera parte de la aventura los jugadores se presentan, más o menos se sitúan y tienen un pequeño combate para demostrar que pueden formar parte de la caravana y no ser un estorbo, aquí se van a encontrar con una serie de reglas para localizar, para evitar alguna trampa y para enfrentarse a este ladrón. Lo que ocurre es que este ladrón no va a estar solo, van a llegar sus compañeros que quieren hacerse con esta Piedra Solar. Y es que tiene un punto muy importante y sobre todo bastante descriptivo de lo que es la propia ambientación. El líder de estos ladrones era un soldado que formaba parte del ejército de la Reina Corintia durante el asalto a los Señores Oscuros y que perdió una mano en este enfrentamiento. La infección que se produjo al perder esta mano lo acabó matando y en vez de morir y quedarse como muerto, pues acabó volviendo a la vida como un retornado, como una de estas abominaciones. Entonces, él sintiendo que es como una señal divina que le legítima para obtener mayor poder. Es más, lleva la propia mano que se le cayó colgada al cuello a modo de amuleto que sirve como un artefacto impío de poderes oscuros y corruptos. Bueno, todo esto ya nos va metiendo muchísimo en la ambientación pero como digo, estas dos primeras partes, tanto el combate inicial de presentación y tal como la búsqueda de este ladrón no es más que la presentación a modo de tutorial de las diferentes reglas y mecánicas que van a servir del juego. Por eso esto es una aventura introductoria bastante bien pensada, un poco más simple pero muy bien pensada sobre todo para introducirte. Luego ya tendríamos lo que de verdad llama más la atención, lo que está mejor hecho y lo que de verdad nos va a presentar esta corona de cobre. Durante esta expedición caen nieves, cada vez hace más frío los jugadores salen a buscar algo de leña y se encuentran con una loba gigantesca que está husmeando, que está merodeando el asentamiento, el asentamiento de la caravana. El campamento. Y una vez que se enfrenten a ella y la derroten van a descubrir que vuelve a su forma original como una elfa, es decir, era una cambiaformas. Esto ya les lleva al hecho de que les están vigilando. En un momento dado aparecen otros dos elfos en el campamento que se presentan como miembros del pacto de hierro. Uno que tiene la capacidad, que es otro cambiaformas, que es capaz de convertirse en un oso gigante. Y otro cabalgando un alce de estos de cornamenta astada enorme, señorial, que piden que se les entreguen a dos bárbaros que forman parte de esta expedición, puesto que están manchados por la corrupción del bosque de Davokar. Aquí se genera un conflicto moral entre los jugadores y los diferentes actores que forman parte de esta escena sobre si tienen que entregar a gente que forma parte de su grupo o no. Pero esto se va a dirimir de una forma bastante rápida puesto que uno de estos bárbaros va a cambiar inmediatamente para convertirse en una abominación. Aparte que te lo explican de una forma así bastante teatral, que es como que se abre desde la caja torácica y sale el bicho hacia afuera y pues se tienen que enfrentar a él. Esto nos presenta lo que es la trama principal de la corona de cobre y ya saltaríamos del libro de reglas a lo que sería el propio libro de aventuras. ¿En qué se basa la trama principal de esta corona de cobre? En el hecho de que hubo una expedición que se internó dentro del bosque de Davokar y dio con la localización de un antiguo rey de Simbar. Un rey que se llamaba Urián Loapak o algo así. Entonces saquearon su tumba, se llevaron un montón de riquezas y también se llevaron la corona de cobre que tenía puesto el propio esqueleto de este rey. Lo que pasa es que la corona está irremediablemente unida al cráneo por lo cual se tuvieron que llevar también el cráneo junto con la propia corona de cobre porque están fundidos. Y esto pues les dio un montón de dinero que fueron a gastarse a Fuertespina teniendo pues una vida bastante suelta. Y en un momento dado pues comienzan a morir. Comienzan a morir porque los elfos del Pacto de Hierro comienzan a buscarles, se internan dentro de Fuertespina y comienzan a matarles. Y solamente quedan cuatro. Dos que son los bárbaros que se marcharon hacia Alberetor y que forman parte de esta caravana en la cual han estado los jugadores en la aventura de la Tierra Prometida y otros dos que se quedaron o escondidos dentro de Fuertespina. La siguiente aventura que es la marca de la bestia y que es la primera de las aventuras que incluye esta campaña de corona de cobre nos sitúa en Fuertespina. En Fuertespina que sabéis que es esta localización esta población humana que es la que más cerca está del bosque de Davokar y que está regida por Láshifor Campo Negro que es el rey de los aventureros. Y que consiguió esta licencia pues consiguiendo unas hierbas para salvar a la madre de la reina. Bueno, vamos a encontrarnos con una aventura de corte urbano y especialmente de investigación. Si en la primera parte habíamos tenido un poco de combate principalmente de combate de alguna regla de seguir rastros tal de evitar trampas y tal principalmente de combate aquí vamos a tener una aventura principalmente de investigación de descubrimiento con mucha interacción social donde los jugadores van a tener que desenvolverse en esta ciudad de Fuertespina para descubrir quién está causando una serie de asesinatos. Primero tuvimos los asesinatos de los miembros de esta expedición por parte de los elfos pero es que luego los dos miembros que quedaron en Fuertespina ocultos descubren que uno de ellos está marcado por la corrupción. Está marcado por esta mancha que produce la oscuridad del bosque de Davokar y el otro para salvarle con sus conocimientos alquímicos descubre que puede ir retrasando el avance de la corrupción si emplea una serie de pociones de ungüentos tal basados que utilizan como fuente principal una serie de glándulas del cuerpo humano como la tiroides tal no sé qué entonces se dedica a salir a cazar se dedica a matar a realizar una serie de asesinatos para conseguir estas glándulas por lo cual destroza los cadáveres para poder sacar estas partes que necesita para realizar las pociones de ungüentos que salvan a su compañero o al menos evitan que la corrupción avance más dentro de él por lo cual se están dando una serie de asesinatos a los cuales le dan el nombre del desollador hay un desollador que está matando está realizando una serie de crímenes rituales y que está sembrando el terror dentro de Fortespina y esta va a ser la misión de los personajes descubrir quién es este desollador y descubrir las causas de estos asesinatos así mismo se va a ver que existe otra facción en medio puesto que otro ladrón que es conocedor de los tesoros que robaron dentro de la tumba de este antiguo rey de Simbar pues quiere descubrir la localización de la misma y quiere conseguir la propia corona de cobre por lo cual se disfraza de cazador se disfraza de cazador de esta corrupción tratando de encontrar y tratando de averiguar primero dónde se encuentran estos dos individuos escondidos bueno como digo va a ser una aventura de investigación principalmente tiene algunas cosas realmente chulas por ejemplo hay un momento donde se van a encontrar en una de las escenas del crimen una carta que está llena de sangre y para poder limpiarla tal van a tener que utilizar la alquimia una serie de vinagres y descubrir el mensaje que oculta la tenemos aquí como como prueba como ayuda de juego tanto la carta con llena de sangre donde solamente se pueden leer unas pequeñas letras como si luego consiguen realizar limpiarla si luego consiguen limpiarla y por tanto tener una un entendimiento mayor del texto que oculta tienen una serie de cositas así como digo es una aventura muy de descubrimiento muy de interacción social donde van a tener que hablar con las autoridades de fuerte espina para poder ir descubriendo ir ligando todos los pasos que les conduzcan a la existencia pues de estas dos personas ocultas y de por qué se ocultan bueno y luego ya pasaríamos a la tercera parte de la aventura que es la tumba de los sueños moribundos la tumba de los sueños moribundos que ya nos va a llevar a otra localización icónica dentro de esta ambientación como es el propio bosque de Davokar van a penetrar dentro para buscar esta tumba del rey Urián Loapak este antiguo rey de Simbar y pues bajo diferentes motivos que se puedan dar si consiguieron la corona de cobre en la aventura anterior para devolverla y evitar los sueños que están tratando de meterse dentro de la cabeza de los personajes si no consiguieron la corona pues para tratar de buscar a los ladrones que consiguieron esta corona y que ahora quieren los demás tesoros que se ocultan dentro de la tumba de este rey o por que la propio ordo mágica que ha descubierto también la tumba y que tiene allí un pequeño asentamiento pues para ir a ayudarles y para ir a descubrir los diferentes tesoros que se encuentran en ella es una aventura mucho más abierta que al contrario que las otras que seguían un tono más lineal esta es realmente mucho más abierta y deja muchísimas más posibilidades los jugadores se van a dirigir como digo a esta tumba donde también se van a dirigir los ladrones pero principalmente también se van a dirigir tres criaturas engendradas dentro de la oscuridad del propio bosque de Davokar dentro de la tumba de Urian Loapak existe un artefacto una fuente de corrupción gigantesca como es el aguabil que va a atraer a estas criaturas que se quieren alimentar de ella vamos a tener a la oscuridad reptante vamos a tener a Pagafa la reina espina y a Sanazá la araña blanca con los que los jugadores pueden enfrentarse o también pueden formar equipo pueden llegar a realizar pactos de conveniencia a la hora de tratar de resolver este misterio a la hora de tratar de resolver la situación por ejemplo con la propia araña blanca con esta Sanazá que la verdad es que mola mucho y que puede dar lugar a escenas de roleo verdaderamente interesantes puesto que esta que es una araña gigantesca blanca solamente puede comunicarse de manera telepática no habla pero de manera telepática no mediante idiomas sino mediante imágenes transmitiendo imágenes con las cuales se comunica con los con los demás con los propios personajes lo cual como digo puede dar lugar a una situación bastante interesante a la hora de rolearlo un poco además tiene la capacidad de que por las vibraciones de su telaraña es capaz de predecir el futuro por lo cual veis como aquí se van introduciendo determinados detalles que enriquecen muchísimo lo que es el ambiente el trasfondo de este juego de Simbarun bueno principalmente nos vamos a encontrar como digo con esta carrera para descubrir la tumba para llegar los primeros allí y descubrir qué es lo que ha pasado y dar descanso por fin a este antiguo rey de Simbar bueno esto más o menos sería la campaña la campaña que como veis pues toca bastantes tropos principales dentro de la ambientación y que presenta localizaciones muy interesantes bueno hasta aquí los spoilers vamos a pasar a las conclusiones las conclusiones os puedo decir que es una campaña que está muy bien que como digo presenta perfectamente diferentes localizaciones que nos vamos a encontrar dentro del juego que presenta muy bien primero las mecánicas las reglas necesarias para jugarlo y luego ya nos va metiendo cada vez más en una complejidad mayor en una aventura mucho más abierta con un final menos decidido y menos lineal nos encontramos además de las dos aventuras que como digo en este libro que están las dos dos tercios de lo que sería la campaña además con unos apéndices donde nos presentan bastantes artefactos mágicos que pueden encontrarse y que pueden utilizar los jugadores y que además son muy chulos porque cada uno tiene un uso especial tienen diferentes poderes diferentes capacidades por ejemplo se nos presenta algo muy necesario dentro de la ambientación como son los anillos de hierro cuando se funda el pacto de hierro entre el rey elfo y los diferentes reyes humanos que aún quedaban en el imperio de Simbar para enfrentarse a la corrupción de Davokar se firma con la entrega de 6.000 anillos de hierro estos anillos de hierro fueron forjados por el fuego de dragones en los yunques de los antiguos maestros herreros trolls aquí sí los trolls eran los eran eruditos que tenían ese control y esa capacidad de forjar armas increíbles pero que con el tiempo fueron embruteciéndose y quedándose como lo que sería algo más típico de la fantasía estos trolls bueno y estos anillos tienen la capacidad de absorber y de eliminar la corrupción que nos podemos encontrar dentro del propio bosque de Davokar bueno este tipo de cosas que son bastante necesarias y que están un poco difusas en diferentes suplementos a lo largo de toda la línea de Simbarum es algo que forma parte bastante de esta línea el hecho de que el trasfondo de que la ambientación está muy dividida en diferentes libros como punto negativo a la campaña podemos decir que lo que es la conexión entre las diferentes aventuras es bastante difusa no está no está muy bien descrita por ejemplo en la primera aventura que es una aventura de traspasar este puesto fronterizo de los titanes pues después ya se nos planta en fuerte espina por lo cual los jugadores van a tener que atravesar toda hambria y no nos explican cómo es algo que tienes que poner tú de tu parte luego desde fuerte espina a Davokar pues existen varias posibilidades pero quedan bastante a la mano a la voluntad del director de juego como digo la conexión entre las diferentes aventuras están más pensadas casi de manera individual con una línea o con una trama conjunta pero lo que es la ligazón entre cada una y otra hay que currársela un poquito por lo demás es una aventura que está muy bien como digo presenta perfectamente lo que es el trasfondo de la ambientación te introduce las reglas y como manera de introducirte dentro del juego de Simbarun es una aventura perfecta es muy divertida y seguro que os lo vais a pasar muy bien bueno hasta aquí la reseña de hoy la siguiente reseña tendremos la pantalla de Simbarun para que veáis las diferentes tablas para que veáis la ilustración y si os merece o no os merece la pena cuídense mucho sigan jugando y nos vemos en el siguiente vídeo saludito 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 ¡Gracias!